Pensando Bíblicamente, junto al Pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir con ustedes contenido que creemos que puede ser edificante para sus vidas. Una de las cosas que hemos comentado en más de un vídeo a lo largo del tiempo que llevamos publicando en el canal son llamadas de advertencia a la Iglesia sobre los supuestos movimientos modernos dentro del cristianismo que se van levantando. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha enfrentado herejías, falsos maestros, corrientes que intentaban distorsionar el cristianismo, distorsionar el Evangelio, cambiar las cosas que Dios había establecido en su palabra en cuanto a su pueblo, en cuanto a su Iglesia. Y algo que vemos importante no solo es predicar la verdad, sino también advertir a las personas de estas cosas que van surgiendo y sobre las cuales debemos estar apercibidos, debemos abrir los ojos, debemos tener cuidado. Yo sé que este vídeo a mucha gente no le agradará porque, como han visto en la foto de la imagen, se trata de una persona muy conocida que pertenece a una familia muy famosa dentro del contenido o del mundo evangélico o cristiano. Cuando tocas a alguien tan famoso, cuando tocas en un cantante, en una familia de artistas y que cae bien a tanta gente, que tiene tantos millones de seguidores, no solo en la Iglesia, sino que casualmente personas como Camilo, pues aquí en España es un éxito, o sea, es súper famoso. Así que tiene millones de seguidores, no solo entre los cristianos, sino fuera de los cristianos, también en el mundo impío. Así que cuando tocas a personas con tantos millones de seguidores y dices que crees algo que no está bien en ellos, pues es normal que caigan algunas piedras para este lado también. Pero yo quiero que al menos los creyentes, los creyentes usen su cabeza en este vídeo. Yo sé que los impíos no van a entender nada de lo que voy a decir. Personas que no sean cristianas. Les va a parecer absurdo todo lo que yo llegue a decir en este vídeo, en este mensaje. Pero yo querría que al menos el pueblo cristiano, que creo yo que tiene como base, no la opinión de los hombres, sino las Escrituras, la Palabra de Dios, pudiera, pudiera darse cuenta de una realidad. Y la realidad es que en medio del pueblo evangélico hay personas que dicen ser evangélicas, que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes, pero que no representan ni a Dios, ni al Evangelio, ni al cristianismo. Miren, no voy a ni usar palabras despectivas, ni mucho menos ponerme a gritarle ni a insultarle a nadie. Pero, cuando ustedes ven esas fotos que acabamos de tener aquí, sobre estas actuaciones, estas escenas, de encima de los escenarios, ¿usted me puede decir que eso es trabajo? ¿Usted me puede decir que eso es simplemente dentro de lo que es el ambiente de un marido y su esposa? Pero yo les pregunto, ¿imaginan al joven José, un hombre que se guardó en santidad en Egipto, en esas posturas y en esos ambientes? ¿Imaginan al joven Timoteo, al que Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la paz, el amor, con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro? ¿Te imaginas a Timoteo de esa forma? ¿Te imaginas a algún joven como aquellos tres, Sadrach, Mesach y Abidnego, que no se doblaron ante la estatua de Nabucodonosor, de esa manera? ¿Te imaginas a nuestro Señor Jesucristo? ¿De esa forma? Yo no digo que Dios no tuviera misericordia de ellos, que nuestro Señor Jesucristo no tuviera compasión de ellos, pero los trataría como gente que no lo conoce. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos que el pueblo de Dios es un pueblo diferente. No que tengamos antenas, ni la piel de otro color, ni cosas así, pero tenemos unos valores, tenemos unos principios, tenemos una manera de hablar, tenemos una manera de actuar, una manera de comportarnos, una manera incluso de vestirnos, no que haya un uniforme trazado por la Biblia para el cristiano, pero hay principios, hay valores para todo, para la familia, para el comportamiento, para el trabajo, para todas las áreas de nuestra vida, la Biblia ha establecido principios y valores. Y estamos teniendo a personas en medio de nosotros que no viven esos principios, no muestran esos principios, y solamente porque van algunas iglesias, hablan de su fe, hablan de su Dios, y además cantan alguna alabanza, ya creemos que son nuestros representantes. Incluso a veces damos palmas como, qué bueno que tengamos gente como Camilo, representándonos entre el mundo de los artistas, qué bueno que esté Balun ahí, qué bueno que esté Neymar, ahí entre los futbolistas, representando a los creyentes, más allá de que haya firmado una cláusula millonaria, para no poder hablar de Jesús, en su equipo actual. O sea, y nosotros simplemente porque tenemos a personas, que en el mundo del artisteo, o de la fama, o las grandes esferas de la sociedad, dicen, yo creo en Dios, yo tengo una relación personal con Dios, yo tengo una relación íntima con Dios, ya nos quedamos ciegos, muchos de los evangélicos que conozco, y cristianos, se quedan ciegos, como, wow, mira, ha ido a un programa de televisión, y ha hablado de Jesús, o ha habido, mira, ese chico mexicano tan famoso, Roberto, lo ha entrevistado en su programa, ha salido en su podcast, y ha hablado de su fe, y mira, estaba el otro día en un concierto, y dijo que todo se lo debía al Señor, y wow, mira, que representante, todo se ve bonito, y yo creo que lo que le falta al pueblo cristiano, es discernimiento, claro que se ve bonito, se ve genial, se ve hermoso, la cuestión es, todo su testimonio, muestra esa fe que nosotros creemos, toda su vida, toda su conducta, todos sus hábitos, todo su estilo de vida, todo su estilo en el trabajo, todo lo que hacen, lo que dicen, lo que son, lo que visten, lo que, eso representa a Cristo, hermanos, nosotros tenemos una Biblia, que dice que el pueblo de Dios, debe ser santo, debe ser piadoso, debe ser modesto, debe andar con decoro, debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, que todo es lícito, pero que no todo conviene, que todo se puede, pero que no todo edifica, que ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios, que debemos seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entonces, tenemos un montón de principios, que nos llaman a una vida santa, a una vida consagrada, a una vida que no se conforma a este siglo, como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto, tenemos un montón de principios, que dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama el mundo, el amor de Dios no está en él, tenemos un montón de textos así, y nosotros simplemente, porque tenemos a un artista, que habla de Jesús, habla de su fe, habla de que tiene una relación íntima con el Señor, o le pregunta, no sé, un autor de podcast famoso mexicano, oye, ¿cómo ves a Dios? No, a mí, Dios, la fe huele a pan, es como el pan, es como, es como esto, muy filosófico, pero no ves Biblia, no ves versículos bíblicos, no ves principios bíblicos, hermanos, el pueblo de Dios, carece de sabiduría, carece de discernimiento, y llamamos hermano, a cualquier persona, simplemente que dice, creo en Dios, creo en Jesús, oye, les voy a decir una cosa, hay sicarios, que dicen que creen en Dios, y que tienen una relación con Dios, y que le rezan a Dios, hay prostitutas, que dicen que creen en Dios, y que rezan a Dios, para que las proteja en la calle, de clientes malos, y van con una cruz colgada en el cuello, hay drogadictos, que creen en Dios, hay borrachos, que creen en Dios, hay hombres maltratadores, que dicen que creen en Dios, pero la fe sin obras es muerta, entonces cuando nosotros vemos la vida de esas personas, miren esas actuaciones, miren esas posturas, creen que los bailes, que muestran en las redes, son moralmente, son piadosos, representan la santidad, que Dios quiere de su pueblo, creen que sus principios, su imagen, lo que ellos transmiten al mundo, porque creen que tienen millones de seguidores, en el mundo impío, porque creen que caen bien al mundo, porque creen que encajan en el mundo, porque creen que gustan al mundo, ah porque Jesús gustó al mundo, no vais a ser aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, y ese de todos, ah se refería a los fariseos, no, se refería al mundo, porque cuando al mundo le dices, mira eso es pecado, eso está mal, eso es pecado, eso es pecado, el mundo te va a odiar, pero cuando nada es pecado, verdad, cuando todo está bien, cuando todo es bonito, cuando todo es paz y amor, y parecen, pareces más un hippie de aquellos años, que un creyente, ahí no, y lo peor, yo entiendo que le caigan bien al mundo, con el amor, la paz, y todos estos discursos hippies, al mundo le gustan, tolerancia, respeto, amor libre, paz, 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 pero lo que me sorprende, es la falta de discernimiento, en el pueblo cristiano, que también se hace ídolos, de estas personas, y si tú dices esto, que estoy diciendo ahora, te machacan, y te dicen, tú es que eres un fariseo, tú es que eres un religioso, vamos a la Biblia, cuando tú ves la Biblia, y ves lo que la Biblia, pide de los creyentes, demanda de los creyentes, cómo habla un creyente, cómo viste un creyente, cómo anda un creyente, cómo se comporta un creyente, una mujer de Dios, un hombre de Dios, tú ves en esas familias, ves en esos matrimonios, en esas actuaciones, en esa manera de ser, de caminar, de hablar, lo que la Biblia dice, no te digo si te caen bien, o sea, te pueden caer genial, como personas, pueden ser súper agradables, pueden ser súper amables, súper dulces, súper cariñosas, súper carismáticas, pero te pregunto, ¿ves lo que dice la Biblia? ¿Ves santidad? ¿Ves consagración a Dios? ¿Ves una vida piadosa? ¿Ves a una mujer, como Dios demanda en su palabra? Por eso digo, no se trata de mi opinión, se trata de la opinión de Dios, se trata de su palabra, ya dejen de pensar, que una persona, solo porque en un concierto, canta una alabanza, o porque va a un sitio, y canta la canción de Oceans, de no sé qué, y una canción bonita, que habla de Dios, y sale a un programa, y dice, no, yo es que se lo debo todo a Dios, todo lo que tengo, se lo debo a Dios, tienes un montón de futbolistas, por ahí, que dicen que se lo deben todo a Dios, y luego están en hoteles, con mujeres, de aquellas profesiones, gastando sus millones, en lo que no deben, en fiestas, pero luego están ahí, levantando los dedos al cielo, cuando celebran los goles, una cosa es profesar fe, y otra cosa es vivir, el evangelio, profesa fe mucha gente, el católico, el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán, el judío, hay un montón de gente, que profesa fe, y hasta te dirán, yo tengo fe, pero no tengo religión, yo tengo fe en Dios, pero no creo en la iglesia, todo el mundo profesa fe, pero es que hasta los demonios, creen, y tiemblan, así que, seamos sabios, vayamos a las escrituras, y como dice Jesús, quien es mi hermano, quien es mi madre, aquellos que conocen, la voluntad de mi padre, y la hacen, esos son mi hermana, mi hermano, mi madre, eso es mi familia, eso es lo que dijo el Señor, abramos los ojos iglesia, no lo digo como juicio, lo digo como, el único deseo que tengo, es que la iglesia, sea la iglesia, y no nos dejemos engañar, que es lo que Satanás lleva, haciendo toda la historia, metiendo mentiras, sembrando cizaña, sembrando error, sembrando herejía, distorsionando la verdad, para que el pueblo, sea cada vez más mundano, ese es el deseo de él, cada vez más alejados de la verdad, cada vez más alejados de la santidad, y por eso mete a sus siervos en medio, que dice que volverá la gracia de Dios, el libertinaje, libertinaje, todo es gracia, gracia, y ahora todo vale, miren las escrituras, Dios ya nos advirtió, nosotros ahora en este vídeo, nosotros estamos advirtiendo, de lo que Dios, ya advirtió en su palabra, espero que puedan compartir este vídeo, y de corazón, que Dios convenza a sus corazones, a través de su palabra, de que todo esto, es lo que Dios, quiere para su pueblo, santidad, consagración, una vida diferente, a la de este mundo, no igual, a la de este mundo, y solamente decir, tengo fe, no es solo eso, que la gracia y la paz, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos, y cada uno de ustedes siempre, y recuerden, que los amamos en el Señor. El Señor Jesucristo,